Tema, diferentes sectores productivos del país se pronunciaron hoy por las inconformidades a la gestión del gobierno. Amenazan con paralizar labores el próximo año. El año 2016 estuvo marcado por constantes marchas y protestas por parte de grupos sindicalistas. Salud, educación y seguridad, los sectores más inconformes con el gobierno, exigiendo cumplimiento a leyes a favor de trabajadores. Ahora más sindicatos y movimientos se unen para formar un solo bloque, que amenaza con realizar una huelga general a inicios de 2017. Creo le digo que esta es una buena iniciativa de unidad. Y así es como vamos a doblegar este gobierno por la vía pacífica y democrática. No queremos violencia como la que hemos vivido en los años anteriores. Sí, efectivamente, el próximo año va a ser un año de lucha. Y sí hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas y productivas de El Salvador para que acudamos al llamado masivo. Si es necesario salir a las calles a pronunciarnos, a defender tanta violación, que el gobierno en turno está ocasionando a todos los ciudadanos productivos de El Salvador. Como representante del sector transporte, Genaro Ramírez, presidente de Aeas, también se unió al grupo de sectores productivos que piden al gobierno que acepte lo que catalogan como errores cometidos en su administración. Hacerle llamado al gobierno que se siente responsablemente y que cumplan las leyes de nuestra república. Que no den el mal ejemplo del irrespeto al Estado de Derecho y en el especial a nuestra Constitución, que tenemos la libertad de asociación, el bienestar económico, la seguridad que nos ha golpeado a todos indistintamente. La falta de incentivos, condiciones laborales y la no inclusión del escalafón en presupuestos son los temas que siguen en agenda de los sindicatos y responsabilizan a las autoridades de la no aprobación del presupuesto general de la Nación 2017, que podría repercutir en los trabajadores. Es una doble moral por parte de la señora ministra de Salud, ya que es precisamente ella la responsable de que no se haya aprobado el presupuesto para el 2017, pues ella nunca en ningún momento ha flexibilizado su posición. Que las condiciones que generaron la guerra civil siguen intactas y es más, la pobreza se ha incrementado en muchos sectores de la vida nacional. De manera que el cambio que la sociedad salvadoreña esperaba fue el cambio para un grupo de aprovechados. Sin definir cuándo tomarán las medidas anunciadas, los sindicalistas dejaron en claro que en el 2017 defenderán sus derechos laborales, con huelgas, marchas y todas las vías que estén a su alcance. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.